Kerem Bursin, no podía controlar mis nervios, me obligaba a hacer cosas que no quería. Su declaración indica un desafío o estrés en su vida personal o profesional, y fue recibida con amplia atención de los medios y del público. Esta declaración muestra las presiones que experimenta Kerem y cómo estas presiones afectan sus reacciones emocionales y conductuales. Desafíos personales y reacciones emocionales Esta afirmación de Kerem Bursin muestra el efecto de una dificultad o estrés en su control nervioso. Este tipo de declaraciones a menudo aumentan el interés y la curiosidad del público sobre los desafíos en la vida personal o profesional de las celebridades y cómo los afrontan. La declaración de Kerem puede reflejar la naturaleza de las dificultades que experimentó y cómo estas dificultades afectaron su comportamiento. Reacción pública y de los medios La reacción de los medios y del público ante esta declaración de Kerem Bursin refleja en general el gran interés por la vida personal de las celebridades y las dificultades que atraviesan. Los medios de comunicación suelen cubrir ampliamente estas declaraciones, discutiendo los detalles de las dificultades de Kerem y su impacto en su vida y carrera. Esto indica interés público en los eventos y desafíos de la vida personal de las celebridades. Especulaciones sobre influencias futuras y carrera. Esta afirmación de Kerem Bursin y sus efectos en su vida privada y su carrera puede volverse más clara con el tiempo. Esta situación puede tener efectos significativos en la vida personal y futura carrera de Kerem, y puede afectar sus decisiones y relaciones en su vida profesional. Como resultado, Kerem Bursin dijo, No podía controlar mis nervios, me obligaba a hacer cosas que no quería. Su declaración constituye un ejemplo importante de cómo el público percibe y evalúa los acontecimientos de la vida personal de las celebridades y dichas expresiones emocionales. Situaciones como esta pueden dar lugar a debates notables sobre la ética de los medios y la protección de la vida personal de las celebridades. Esta declaración de Kerem Bursin sigue siendo discutida como un tema importante que refleja la percepción social y el interés por la vida personal de las celebridades y las dificultades que experimentan. Kerem Bursin, no podía controlar mis nervios, me obligaba a hacer cosas que no quería. Su declaración es un indicador importante del impacto personal de las presiones y dificultades que experimentó. Tales declaraciones reflejan los factores estresantes en la vida personal de las celebridades y el impacto de estas tensiones en su estado emocional. Esta explicación puede ayudar a comprender las dificultades que experimentó Kerem y cómo estas dificultades le afectaron. Impacto de los desafíos y reacciones personales. Esta expresión de Kerem muestra cómo reacciona emocionalmente ante las dificultades que experimenta. Este tipo de declaraciones a menudo aumentan el interés público en las fuentes de estrés en la vida personal o profesional de las celebridades y en cómo este estrés afecta su salud emocional. Esta declaración de Kerem muestra cómo afronta estas dificultades y cómo estas dificultades se reflejan en su comportamiento. El papel de los medios y la percepción pública. La reacción de los medios y del público ante la declaración de Kerem Bursin refleja el gran interés por la vida personal de las celebridades y las dificultades que viven. Los medios de comunicación suelen cubrir ampliamente estas declaraciones, discutiendo los detalles de las dificultades de Kerem y su impacto en su vida y carrera. Esto indica interés público en los eventos y desafíos de la vida personal de las celebridades. Especulaciones sobre influencias futuras y carrera. Esta afirmación de Kerem Bursin y sus efectos en su vida privada y su carrera puede volverse más clara con el tiempo. Esta situación puede tener efectos significativos en la vida personal y futura carrera de Kerem y puede afectar sus decisiones y relaciones en su vida profesional. Como resultado, Kerem Bursin dijo, No podía controlar mis nervios, me obligaba a hacer cosas que no quería. Su declaración constituye un ejemplo importante de cómo el público percibe y evalúa los acontecimientos de la vida personal de las celebridades y dichas expresiones emocionales. Situaciones como esta pueden dar lugar a debates notables sobre la ética de los medios y la protección de la vida personal de las celebridades. Esta declaración de Kerem Bursin sigue siendo discutida como un tema importante que refleja la percepción social y el interés por la vida personal de las celebridades y las dificultades que experimentan.